Y yo hago la loca, yo ya no voy a ser la loca, la que con los sueños se pierde, la que con poco se enamora, la loca, yo ya no voy a ser la loca. María Toledo es la imagen del flamenco actual. Se trata de la primera mujer en la historia del flamenco que canta acompañándose ella misma al piano. El Centro Cultural Español en Miami y Miami-Dade County Auditorium US Century Bank presentan por primera vez en Miami a María Toledo en concierto el 18 y 19 de mayo de 2018 a las 8 de la noche. Pues es un concierto súper íntimo porque vengo acompañada de tres personas más, una guitarra, una percusión y un bailador y yo estaré en la voz y el piano. Y es un concierto muy racial, muy de verdad y donde cuento letras de historias que me han pasado a mí o a mis amigas y lo cuento en el escenario. Magnética es este álbum que es mi último disco y aparte de hacer versiones de grandes cantadores y cantadoras de la historia del flamenco, también cantaré mis propias canciones de anteriores discos que he cantado al amor y al desamor. El rey del flamenco se llamaba Camarón de la isla, entonces pues todo lo que suena con esa voz me engancha, me encanta y me magnetiza, pero también me gustan otro tipo de voces así más marcheneras. Yo creo que lo importante es el alma, ni la voz ni la construcción del cante, es más el alma que tú le pongas, porque tampoco se trata de imitar lo que ya hicieron otros maravillosamente, sino de aportar tu granito de arena. Yo me pasaría las 24 horas del día cantando en el escenario porque, aunque requiere mucha concentración, pero esa concentración en solo eso hace que sea súper feliz. Solo pienso en cantar y por eso me gusta, porque ahí es donde soy plenamente feliz. Y la primavera en un beso, desde mi ventana y a la misma hora, yo estaba soñando ahí, 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 con su persona. Mira, yo hice mi disco sin ningún apoyo. Mi tercer disco era como, bueno, pues venía de dos discos, de tener una exclusiva con una multinacional y bueno, pues cuando eres exclusiva, pues como que te miman mucho, pero de pronto me quedé sola en el tercer disco y como favor me licenciaron y yo decía, bueno, voy a hacer el disco que me apetezca a mí, no voy a pensar si suena o no suena en la radio, me da igual, lo que quiero es que me guste a mí plenamente. Hice un sonido como el que van a escuchar aquí en los conciertos, muy íntimo, no era una superproducción, era algo muy de verdad. Y cuál es mi sorpresa, que no es que me nominen álbum del año de flamenco, sino de álbum del año, entonces pues era genial que nombraban, se lo llevó Juan Luis Guerra y era Miguel Bosé con el que presenté un premio, Alejandro San, o sea, una serie de artistas que yo he crecido admirándolos y verme allí en el escenario con ellos y esa importancia a un disco que me había hecho yo sola, lo único que me demostró es que todo puede pasar, ¿no? Pero tienes que creer mucho en ti y no tirar la toalla. Ah, que te cante ahora mismo, tan temprano, vale, pero tú deja de manifiesto que estamos grabando a las 11 de la mañana, que no es lo mismo que a las 11 de la noche. Vale, pues mira. La loca, yo ya no voy a ser la loca, la que con los sueños se pierde, la que con poco se enamora. La loca, yo ya no voy a ser la loca, la que con los sueños se pierde, la que con poco se enamora. Oye, ¿cómo cortas tú? ¿Sabes tocar las palmas? Bien. Hola, soy María Toledo y os espero a todos el 18 y 19 de mayo en Miami-Dade County Auditorium a las 8, 20 horas p.m. para cantaros mi flamenco y también quiero mandar un saludo muy fuerte para PrespaS Latino. Un beso, un cariño y amor de esta española, María Toledo.